amigos bienvenidos a este nuevo capítulo de mi canal de youtube y hoy me vine a mi clínica estética favorita en el mundo medelite center además que debo de felicitarles porque se mudaron a una nueva sede tienen una nueva clínica y los vine a conocer entonces aquí está el estacionamiento súper fácil y les voy a mostrar los tratamientos que se puede hacer una mujer estando embarazada porque la piel de una madre hay que cuidarla bueno gracias además que voy a conocer este nuevo sede no había venido qué linda miren chicas cómo están muy bien bueno tengo aquí mi cita y como ya les dije ya voy a entrar para hacer todo lo respectivo a este rosa aquí vamos vamos a conocer también la clínica que no la conozco esta es la que me pone absolutamente todas las cosas que me encanta cuando no estoy embarazada exactamente pero bueno vamos a esperar y aquí está mi suba que se va a encargar hoy de hacerme todos los tratamientos para que entonces vamos a hacer esos tratamientos que solamente se puede hacer una mujer estando con la barriga llena de huesos bueno lo primero que vamos a hacer es colocar la batita aquí estamos bien bueno ya vamos a pasar a la cabina ya me tomaron las fotos cuáles es esta chicas miren de verdad que la clínica está súper súper bella aquí se van a hacer todos los faciales igual después vamos a preguntarle a nati cuáles son los tratamientos recomendados para las mujeres embarazadas y cuál es la razón de que salgan estas manchitas que aunque a mí no me han salido tantas porque me he cuidado muy bien mi rostro igual es importante puedes hacer estos tratamientos primero comenzamos preparando la piel y retirando todo el maquillaje que ya yo tenía por supuesto al llegar a la clínica acá en medilay igual se estimula la piel con unos masajes increíbles y estos movimientos circulares alrededor de la cara pues hace que la piel se vaya preparando poco a poco y así de una vez quitamos este exceso de makeup bueno exceso digo yo al maquillaje del día a día entonces empezamos con esta mascarilla que se aplica con una brocha que no maltrata por supuesto nuestra piel luego esparcimos y estimulamos el rostro hasta cubrir por completo y así protegemos nuestros ojos y empezamos entonces con el vapor que abre mágicamente nuestros poros miren les cuento algo chicas y chicos yo tengo cinco años siendo fiel con medilay y hoy mi rostro y cuerpo lo agradece ahora oxigenamos y nutrimos nuestra piel lo aplicamos suavemente este producto que le acabamos de mostrar y empezamos con el dermapen que no es más que micro agujas que permiten hacer penetrar principios activos a la piel y en mi caso colocaron un poco de ácido hialurónico y vitaminas para que así tenga un glow maravilloso adoro estos tratamientos porque literal la piel recibe toda la hidratación y cuidados necesarios para evitar esas manchas del día a día y sobre todo chicas en esta etapa del embarazo que la tendencia es siempre tener esas manchitas ahora seguimos con esta hidratación que es mega buena ya que es de uno de los laboratorios de españa y no solo hidrata los ojos sino que también ayuda a disminuir las ojeras así que punto a favor y la inflamación que ocurre cuando no se descansa bien en este caso para nosotras las mamitas y sobre todo en este último trimestre que el descanso continuo es casi imposible para terminar una de las partes que más me disfruto es esta mascarilla que es hidroplástica es tensora hidratante y bueno por el mismo tema del ser hidroplástica es oclusiva y ayuda a que los principios activos penetren más en la piel así que estos tratamientos para embarazadas y para mujeres sin este proceso de gestación está 100% recomendado acá en medilite bueno para cerrar este vídeo yo por supuesto me voy a poner los lentes porque la confianza da a comer a nadie mejor que mi nati que es pionera de medilite junto a nulca que no está acá en este momento cuéntanos un poco qué es lo que se puede hacer las mujeres embarazadas y por qué el tema de las manchitas que nos trauman a veces un poquito y bueno esas manchitas es producto del cambio hormonal es normal durante el embarazo no podemos hacer mucho pero si pueden cuidarse del sol que es muy importante utilizar protector solar reaplicarlo cada tres horas eso es un truco para que esas manchitas no se hagan más fuertes y para que aparezcan lo menos posible y las mujeres embarazadas si se pueden cuidar que la gente deja de cuidarse durante el embarazo la piel durante el embarazo pasa por muchísimos cambios hormonales así que puedes venir a hacerte tu facial tu hidratación puedes colocarte sérum de vitaminas que van a ayudar a nutrir la piel a hacerte tu dermapen no vas a tener ningún tipo de problema con eso tus mascarillas hidro plásticas que son maravillosas me encanta que me hicieron hoy nati hoy te hicimos un facial profundo hidratación con vitaminas y te hicieron también tu mascarilla tensora y la piel refresca y queda con una luminosidad espectacular ay mi nati gracias ya saben que tu mamita por favor tienes que pues cuidarte y este es el mejor lugar si estás aquí en la florida gracias por venir bueno miren mi carita como se ve ya voy saliendo de medilay definitivamente como les dije tratamientos que se pueden hacer tratamientos que no tiene nada que ver mamita que estés embarazada no son invasivos y miren eso no tengo absolutamente nada de make up solamente protector solar y un humectante así que ya nos vamos espero que les haya gustado suscríbete y dale like porque tenemos más información para mamita tranquilos que ya se va a acabar la temporada modo mamá y vamos a regresar con recuperando el cuerpo con amor que en medilay también me ayudan mucho por esto así que chao chao